Virgencita de Juquila Aquí estoy de nueva cuenta, a cantarte madrecita Y recibas esta ofrenda, humilde ramo de flores Espero que no te ofenda Incados ante tus plantas, damos gracias virgencita Porque eres tan milagrosa, mucha gente te visita Ayúdanos madre mía, recibe estas mañanitas A la gente que está enferma, no la olvides cuquilita Mándales pronto el alivio, porque si lo necesitan Al que te pide trabajo, ayúdanos virgencita De diferentes lugares vienen peregrinaciones En bicicletas y a pie, traen grandes devociones De Puebla y de Veracruz, vienen llenos los camiones El cerro del pedimento, es lugar de los regalos Que te traen virgencita, aquellos buenos hermanos Que pagan así su manda, que al cielo te han implorado Nos vamos a despedir, toditos vamos en fila Pasaremos bajo el manto, luego también a la pila Échanos tu bendición, virgencita de cuquila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!